dios te bendiga efesios capítulo 5 versículo 3 dice pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos hoy más que nunca estamos escuchando por doquier de pecados tras pecados de cristianos líderes pastores ministros estamos escuchando muchas cosas que entristecen confunden y avergüenzan es lamentable la cantidad de adulterios fornicaciones avaricia todo tipo de desórdenes y un montón de cosas que si miramos lo que la biblia dice debemos de ponernos a pensar en efesios capítulo 5 versículo 3 leímos pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni aún se nombre en otras palabras ustedes son parte del pueblo de dios por eso ni siquiera se debería estar hablando de esto pero qué es lo que está pasando porque no se está pasando esto a muchos cristianos se les está olvidando lo que la biblia nos dice exhorta nos aconseja y nos advierte en cuanto a los enemigos que como cristianos todos tenemos en esta carrera de la fe primera de pedro capítulo 5 versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar primera de juan capítulo 2 versículo 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y hebreos capítulo 3 versículo 13 también dice antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado a este último muchos hemos ignorado y subestimado el engaño del pecado el engaño de las tentaciones muchos han olvidado o ignorado algo importante que sólo la biblia puede revelar en cuanto al pecado y por esta razón las cosas que son pecados nos están alcanzando estamos cayendo en las tentaciones y hoy nos da vergüenza los escándalos de pecados en los que estamos involucrados de esto hablaremos de lo que sólo la biblia revela en cuanto a cómo trabaja el pecado y las tentaciones en las que estamos cayendo hebreos capítulo 12 versículo 1 contiene algo que muchos no hemos visto o hemos ignorado pero que puede explicar por qué estamos viendo tantos cristianos caer en pecado el texto dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante quiero explicar primero lo siguiente el final del texto dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante claramente la vida con dios los caminos de dios y la vida cristiana es comparada con una carrera que tenemos por correr esta es una de las más prácticas comparaciones que puede haber porque rápidamente podemos aprender varias cosas la primera esta carrera hay que correr la compaciencia como lo dice el texto leído la segunda hay que luchar y correr cumpliendo las reglas segunda de timoteo capítulo 2 versículo 5 dice y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente y tercera no hay que correr como a la aventura hay que correr de tal manera que obtengamos el premio primera a los corintios capítulo 9 versículo 24 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo cristiano está corriendo una carrera todos en absoluto toda la iglesia está en una carrera los predicadores los pastores todo ministerio todo hijo de dios tú dirás si lo sé pero te pregunto sabes también que hay enemigos crueles furiosos y decididos a derribarte en esta carrera en los caminos de dios servicio o ministerio muchos estamos cayendo en pecado porque estamos ignorando lo que la biblia nos dice aquí hebreos capítulo 12 versículo 1 dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia sabías que el pecado asedia presta mucha atención a esto y mira lo que la biblia revela aquí asediar significa rodear fácil y completamente asediar es rodear o acosar a alguien para conseguir algo en términos militares significa rodear completamente al enemigo e impedir la entrada y la salida de éste para lograr su rendición y esto es lo que precisamente hace el pecado cercar bloquear sitiar invadir rodear acosar con tentaciones con propuestas y con placeres al creyente lo rodea lo cerca con todo esto para derribarlo lo rodea de trampas con tal de que caiga en alguna de ellas si esto hace el pecado con tentaciones y siempre lo ha hecho el problema somos nosotros que ya no estamos atentos ya no velamos ya no usamos de discernimiento ya no calculamos el costo de pecar ya no sospechamos de lo que puede ser una trampa escondida y sobre todo hemos perdido el temor de dios el pecado nos rodea nos cercan las tentaciones y nosotros ya no huimos ya no resistimos en la fe en la oración y con la dirección de la palabra de dios pareciera que hoy nos entregáramos con facilidad como si hiciéramos un alto en la carrera para atender al pecado olvidando que esto nos derribará a ti que me escuchas el pecado te acechará te rodeará te asfixiarán las tentaciones si no es que en este preciso momento lo estás viviendo te pregunto te sientes acechado cercado o acosado por el pecado has caído has identificado cuáles son los pecados y tentaciones que te rodean que debemos hacer para el que ha caído debe levantarse dios le perdonará y debe continuar para todo el que se siente acechado cercado y acosado por el pecado y las tentaciones la misma biblia aconseja hebreos capítulo 12 versículo 1 dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia despojémonos en otras palabras dejemos de lado toda carga inútil y todo pecado que te quiera amarrar quitémonos todo peso y sigamos la carrera sin detenernos a atender ninguna tentación no seamos ingenuos sospechemos de todo lo que parezca a pecado y a estorbo no nos dejemos deslumbrar resistamos sigamos caminando en la fidelidad de dios corramos con paciencia y aunque cercados asediados y acosados dios está con nosotros aunque cercados asediados y acosados sigamos mirando a cristo amemos la palabra de dios y no dejemos de orar si no cedes no caerás si no te detienes a atender a ninguna tentación no caerás avanza en dios aunque te sientas acosado asediado y cercado por el pecado dios está con nosotros dios te bendiga grandemente si este mensaje ha sido de edificación para tu vida te invito a que lo compartas suscríbete al canal no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales si te dumpbas tienes disponibles no barrera está con nosotros no ponle descri Nosotros asid事 BP lo compartimos Y tiene que darle aarnos «s sliding» descabo de